Un robot para que me ayude a hacer las cosas, como los deberes. Una máquina que hiciera los deberes. Una máquina que en cada segundo sacara una piluleta multicolor. Tiene un unicornio. Una escritura al amor. Una máquina como para que nunca se acabe el agua, imagínatelo. Una aguja que no esté tan afilada y que no dé tanto miedo. Supervelocidad. Una engaba neurodiscina que cuando miras sobre ellas, estás en neurodiscina. Cámaras y luces. Gauza que eso, eso txarra, puro acbizada. Ego te amakina bat, ehori artienduena, eta bote artienduena. Que haya coches con flores. Que las casas volaran. Que en el cole hubiera bufet libre en el comedor. Eeeh. Un robot. E coches. Que se convierten solo. No se puede conducir solo, si puedes, sin aire dormido, todo el viaje. Tres. Tres cosas. Ayudar a las empresas. Valientes. Creo que las ciencias están haciendo las cosas mejor. Hacer un ascensor para las personas que van a salir de ruedas. Las cosas especiales las investiga. ¡Juego! Investiga cosas y hace mucho mejor. ¡Y la vida! ¡Alguna vida! ¡Alguna vida! ¡Alguna vida! ¡Alguna vida!